ok amigos amigos que tal como ha estado placer de saludarles bueno vamos a estos momentos venimos llegando al sector de chichihuite donde miren ese elemento que está ahí él es cristian urbina cristian urbina en su construcción varia gente lo ha criticado a cristian urbina que no trabaja que no sé cuánto pero míralo el hombre trabajando por acá vamos a ver si conversamos un poquito por acá con nuestro amigo cristian urbina cristian qué tal rumbando un placer saludarte por acá algo con la pala para poder fundir es algo que falta y de la casa y que me están ayudando en algo que está importando para poder hacer la casita de cristian urbina que ya voltea un poco la cámara acá para que la gente dice que el hermano no sólo está pidiendo pues eso todos somos necesitados todos necesitamos cuando alguien tiene sequía a mitad del camino o va caminando o va pedaleando tienen que entrar a una casa a pedir un bajo de agua entonces todos somos necesitados tenemos esa necesidad de pedir para que los donen un granito de arena con lo que pueda con lo que tenga voluntad verdad la persona hoy en día te han salido muchas críticas cristian pero eso malo comentario no hay que darle bola correcto bendigo en el amor de cristo a ellos y espero que ellos también dios los bendiga mucho más y que la puerta no se le cierren a ellos también el trabajo y muchas cosas para que miren cómo es el siervo cristian urbina que tanto que los ama les está mandando la bendición para que dios abra la puerta y haya trabajo para gente que habla que critica del hermano cristian urbina estamos ya pegaron las primeras líneas de bloque por aquí a cristian ahí tenemos miren ahorita voy a echarle agua a la mezcla cuántos bloques tienes por acá cristian bueno por ahí habían casi 200 bloques vamos a ver dónde jala el agua cristian urbina a ver dónde salas al agua cristiana buena a ver qué y 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 estamos jalando el agua para poder batir esa mezcla cuántos bloques están en falta crisis para terminar el proyecto que tiene aquí lo que sí necesitamos ahorita es bendición para comprar bloques y para comprar varillas y para comprar una tela para poder colar la arena porque no tenemos tela para colar la arena y necesitamos una tela y unas ocho reglas para hacer la tela para hacer la coladora madera también necesitarías para para la puerta para hacer las fundiciones pero también para necesitamos para ponerle los contramarcos de la puerta también esperamos que dios tiene que proveer y que dios toque corazones y que dios toque empresas de trabajo para que haya bendición en muchos países y así poder apoyar a este siervo ya que soy una persona pobre necesariamente de recursos materialmente soy necesitado aquí al final pues todos somos necesitados le pedimos si pedimos al ser humano le pedimos adiós entonces somos siempre somos perigüeño porque adiós le pedimos de rodillas de los incamos y le dijimos y yo probé a los algos que estamos casi mentes mendigados estamos pidiendo que david le pedía a mi señor dice la palabra en salmo le decía señor dame de tu bendición dame de tu riqueza le decía david al señor en oración mientras se arrodillaba en su aposento en su casa mientras david vivía en aquellos tiempos en israel en israel entonces podemos ver que aquí estamos bien harina tenemos bastante bien imaginen que ni cosquilla comenzamos el de cosquilla es de arena y es una bolquetada la grande